Ah, ok. Y si me hace el favor, la manda al grupo de WhatsApp. Ya no vamos a estar mandando al grupo del WhatsApp. Ese grupo solamente es como para cuestiones administrativas. Lo vamos a mandar acá, al chat del Zoom. Ahorita se lo voy a mandar a todos. Ah, ok. Gracias. Les cayó. Que siempre digan. Gracias, sí. Ah, sí, ahí está. What to scan. Ahí es, Zoomers. Customers. Uy, perdón. Customers. Ups, ups. ¿Dónde está? Ya lo voy a arreglar. Dame chance. Sorry. Es como que se borra del chat. Ahorita lo arreglo. Customers. 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 Ahí está. La semana dos, ¿verdad? That's right. Section 2. ¿Qué se borra del chat? No me sale en el chat, teacher. Me sale en blanco el chat. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Y ahora? La comunidad se está ocupando en este momento, sería, si no me equivoco, social network. Podemos decir solo redes sociales, social network. Que eso resume las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp. Un gusto, un gusto. So thank you, thank you. That's right. Gracias. 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 ¿En cuál pan de todos? En la cuatro. En la cuatro. Después. Después. Right. Confirm. Confirm. The method of payment. Confirm. Confirmar el método de pago. Pero si no has seleccionado todavía el color del vestido. Adón. O sea, este, porque la confirmación de pago para mí es lo último. Primero selecciona el artículo. Ya seleccionamos el artículo que es select the item. Ademas. 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 ¿De qué? Ademas. Ademas. Eso creo que va en, primero, eso va después de Credit Cards Information. Después de, perdón. Credit Cards Information. Todo lo que hace de Credit Cards Information sería, confía en el método de payment. Es como seleccionar de qué manera va a pagar. Bueno, entonces, primero va, go to the online web page, web page, day long in the journal, they select the, check the place, en la 5 iría esa. La, confirm. La, confirm. Ajá. Sí. Confir, din... ¿Nada, estás? Está ahí. No, no. Hola. enviar. Ok, sería, third, go to the online web page, second, loan into your account, third, select the intent to purchase, fourth, check the price, fifth, write your billing address, sixth, credit card information, seventh, confirm the method of payment, eighth, confirm your information and some like. Woo, barbarian, look at you Mauricio, got it like that. Good job, good job. Ok. Is everybody finished? Yeah. Ok. Yesenia, la veo estresada, ¿cómo está? Que no me ha estado, la verdad. No, y las primeras, solo las últimas. Ok, ya vamos a chequear. Relax. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Let's just like this and like that and like this, and uh, it's like that and like this and like that. Are you finished? If you want to buy this refrigerator, it comes in four different colors, this, or this. This, these, 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 these. Are you going to buy this? These, these, these. This, these, these, that's right. This, 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 that's right, that's right. That's right. Because it's like this and like that and like this and it's like that and like this and so just chill to the next episode. Ahí también, ahí sería, this, 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 this. Singular, this, con s, this, plural, these, these, es como una zeta, these, 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 this, 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 this Sí, la primera sería this. This. We want to buy. This. This, ¿verdad? Mm-hmm. 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 y nos vemos igual Francisco Arduro, despierte Francisco, no lo veo hay otras que tienen dos respuestas, pueden ser this o that porque no especifica si está cerca o lejos, por ejemplo la una puede ser this o that ah ok, en la número dos ahí sería dos porque es plural, porque son zapatos jeans es plural, jeans, aunque es un par, siempre es considerado plural la 5 horas este Este. Entonces sería ese. That. Sería that. Gracias, Chanel. Gracias. You can... Oh, where is that? It's like this, like that, and like this, but a veces pueden ser this or that. No sabemos si el objeto está cerca o lejos. Si está cerca, sería this. Si está lejos, that. Yes. En este caso, el número four, está aún hablando en el pasado. Aquí pienso que sí sería... Sería correcto como usar that, porque es algo que no está presente. Es de un suceso que ya pasó. O siempre se puede utilizar this. Sí. No, no, no. El this y el those, y el that y el this, no es afectado por el pasado o el presente. Por ejemplo, yo te digo, esto es mío. Esto era mío. This is mine. This was mine. No afecta, es un esto. No es verbo. El verbo es el único que es afectado por el presente o el pasado o el futuro. Ok, pero con el contexto de esa oración en específico, igual, no afecta. No afecta, no afecta. Acuérdate que solo los verbos son afectados. Presente, pasado y futuro. Los objetos no. No, si yo te digo, ese carro es azul. That car is blue. Si yo te digo, ese carro era azul. That car was blue. Ok. No, cambió. Sí, aquí lo único que puede cambiar el demonstrative pronoun es si es singular o plural o si está cerca o lejos. That's it. Independientemente sea pasado, presente o futuro, el determiner no cambia. Yo te digo, esa fiesta estuvo padre. That party was cool. O si yo te digo, esta fiesta está padre. This party is cool. Si yo te digo, esa fiesta será padre. That party will be cool. No afecta. Lo único que cambió fue el this, el y el that. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Yes. Con mucho gusto. Finished? All right. Let's get out of here. Entonces. Si lo hacemos en línea, no es como que hubo una conversación, siento yo con. No es una conversación porque en línea ya están las tiendas, me imagino yo. como Alibaba, como Wish, Aliexpress. Entonces, no es una. Y ahí solo se mete en la página uno, no es como que. Correcto. Correcto. No hablas con nadie, pues. No es como que sea. Pero para el ejercicio, vas a imaginarte que estás hablando con alguien. Oh, pero siempre serían online. Sí, pero para el ejercicio, es que lo que pasa es que, si lo haces solo online, así como están diciendo ustedes, como que pierde el objetivo de la actividad. Lo que yo necesito es que usted imagínese que está hablando con alguien. Ah, ok. Pero siempre sería, eh, imaginándonos online, ¿verdad? Puede ser online, o puede ser face to face. La verdad, eh, puede ser uno o el otro. La idea es usar this, that, those, y these. Si usted lo quiere hacer online, it's ok. Si usted lo quiere hacer face to face, it's ok. Whatever you want, brother. It's all good. El objetivo de la actividad es practicar this, that, these, those. Ok, ok. Thank you. Gracias. Nos vamos a trabar en algo que no es relevante a lo que estamos haciendo. Bye. What? Ese siempre sería yo, ¿verdad? Ah, no, esas, ahí le estoy respondiendo, ahí le estoy, porque usted me, pone, sí, ahí andré aquí encima, que me está diciendo, sí, esto es imamba, o algo así. Entonces, vengo yo, ajá, y vengo yo y le pregunto, ¿qué cuesta esta blusa? Como que te estoy mandando una foto, así en línea. Ajá, pero si vos, vos no me, vos me vas a decir a mí, ¿qué cuesta la blusa? Ajá, y usted me pone, entonces yo te estoy vendiendo. Ya me confundí, yo te estoy vendiendo, y vos sos la compradora. Ajá. ¿Quién es la compradora? ¿Vos? Yo. Ajá. 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 shopping, le gusta shopping a Roxana. Un poquito, teacher. Lido. Entonces sería, le voy a preguntar a Sibbe, what do, what does this blows cost? Call in Prado. Repeat. Gracias por llamar a Prado. Ajá, for Cal. Prado sería entonces. Ajá, Prado, ajá, por decir eso. Can you help me? Oh no, este, este, can I help you? Oh, how can I help you? How can I help you? How can I help you? I can help you. The one, the one you are seeing, seeing, seeing. Excellent. Call to the script, the one you are seeing. You are seeing. Can you describe the one that you're looking at? Can you describe the one you're looking at? Can you describe the one you are looking at? No, can you describe the one you are looking at? Can you describe the one you are looking at? Can you describe the one you are looking at? Are you looking at? Como esos pantalones? Como, exacto. O azul como esos pantalones del maniquí, por ejemplo, o esos pantalones del mostrador. Del mostrador. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más le podemos poner? Ah, claro. Ahí en Ramoniz, claro, tengo estas que son, tengo, sí, por supuesto, tengo estas. Tengo estas que le pueden gustar, o que es lo que usted busca, tengo esta que es lo que usted necesita. Sí, por supuesto, tengo esta. Sí. Vamos a ver, sí. Sí. ¿Ahí? Sí, por supuesto, en inglés, en inglés la pregunta ¿Qué es lo que usted busca? ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? What are you looking for? Ahí sería, what are you looking for? What are you looking for? ¿En dónde usted? Eh, al principio. No, o sea, para hacer la pregunta, la hiciera así, what are you looking for? Ah, what are you looking for? Y donde le puse, donde le puso, what color do you need? Y ahí le puso, I look for it in blue, usted va a decir, what color would you like? ¿Qué color te gustaría? Y ahí la persona le responde, I would like, I would like the blue one like those pants on the counter. Así sería. No, no, no. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Porque en los que acabamos de ver, había una que decía, confirm the mid-use of payment. Entonces decía, como hablaba como de eso, de la confirmación, la forma de pago. Y después dice, check the, no, dice, credit cards. ¿Cómo are you going to pay? ¿Cómo? ¿Cómo are you going to pay? ¿Cuál sería su forma de pago? ¿Cuál o cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál sería su forma de pago? ¿Cómo are you going to pay? ¿Cómo are you? ¿Cómo are you going to pay? ¿Cómo are you going to pay? Y entonces ahí le vamos a poner, is credit cards. Is, ajá. Yo le compré, eso es la pregunta que le le conté. ¿Cómo are you going to pay? Ajá. Entonces yo le diría, is credit cards. ¿Cuál es la pregunta que le pago? ¿Cuál es el precio? No lo pago. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Finished? No. No, teacher, no. Teacher, voy a preguntar, ¿diferencia, diferencia? Deme la oración completa, ¿qué quiere preguntar así exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, entre funciones de televisores, pero entre una marca y la otra? Ah, ok. En este caso vas a decir, what's the difference between Samsung and RCA? RCA. The difference between Samsung and RCA. Between. Between es entre. Ok. Between. What is the between? No. What's the difference? Friends. No le cayó el mensaje. Se lo voy a mandar en privado. Espérenme, tal vez no le. Ella es Jessie. Ahí se lo mandé en privado. Ok. Si, si, chela. Ahí se. Between. Ok. What is the difference between? Between. That's right. What's the difference between Samsung and RCA? Ok. Porque no tenemos esa marca. Yes. Ok. Yesenia. Correct. Ok. Yesenia. Teacher, Sam. Of course. Let's see her. My name is Maria. Me va a pagar el telefono. Ah. Ok. Ok. That's good, that's good. Ok. ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados? Gracias por su... A ver... Sería... Thank you for your purchase. Thank... Mejor por su visit. No, ese sería... Gracias por su visita. Ajá. Thank you for your visit. ¿Lo esperamos pronto? ¿O solo si lo dejamos? ¿Así lo dejamos o le ponemos eso? Ah, no. Ya no me aparece para pedir ayuda. ¡Aquí estoy! ¡Ya rato lo estoy viendo! ¡No me pueden ver a mí! No, yo no. ¿Y cómo se dice? ¡Lo esperamos pronto! We look forward to seeing you soon. Sí. We look forward to seeing you soon. Ahí está. We look forward to seeing you soon. ¡Farward! 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 ¡Far! Ah. Ok. ¿Y todos los clientes no pasaron para su genancia? Sí. Ah. Ah pues le voy a mandar una clienta que tiene una gran capacidad y que es de Santa Ana. Bueno, tengo dos. ¿Va a saber? Ajá. Deme su número. Así cualquier cosa. No sé si se puede Marisol Magaña. No. Ella tiene buena capacidad. Y ya lo pagó. Démelo. 74-14. Ajá. 40-31. ¿40? 31. Ah, vaya. Sí, ella tiene buena capacidad. Se llama Marisol. Es una chelita. Siempre agarra el crédito y lo paga al mes. O sea, para que lo pueda refinanciar y así. Y también tengo otra. Pero ese sí no me acuerdo cómo se llama. Pero es la mamá de una muchacha amiga mía. Que llega ahí. La hija tiene crédito. Y la mamá lo tiene en Santa Ana. Ajá. Cualquier cosa. Ajá. Bueno. ¿Para qué moló la otra vez? Business. Business. Teacher. Desde ya rato las estoy escuchando. Teacher. Nosotros levantando la manita para que usted nos ayudara. Puro business. Puro business. Puro business. Así veo. But you gotta practice English. Practice English. Sí, teacher. Voy a comenzar, Joe. Thanks to for your portion. Bye. Y si lo practicamos para ver cómo estamos. Por todas las gestiones que hay que hacer. Ya está, teacher. ¿Finished? Finished. Ok, déjame escuchar. Hello, good night. How can I help you? Ok, el saludo sería good evening. Good evening. This is good night. Pero el saludo sería good evening. Good evening. Good evening. Ok. Hello, good evening. How can I help you? I need to buy a laptop. That I see on your white side. Excellent. Can you describe the one you are looking at? It's black, the screen is 14-inch, run memory 4 GB, operating system 64-byte, model Satellite C55A. Ok, the price of this model is $400. Okay, I will buy with this debit card. Pin. Finish. Ok. So, so. No, so, porque ahí le tenía que haber preguntado, what's your credit, what's your debit card number, what's the expiration date, what's your PIN number, right? Pero, para empezar, vamos bien. Thank you. Thank you. Gracias. Ustedes dos van el primero al inicio de la clase. No, 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 no